Son unos protagonistas que da la casualidad de que son gays, pero que también podría ser una pareja heterosexual. El conflicto podría ser exactamente igual y habría que cambiar tres detalles de bien. ¿Por qué me dijiste que tu hermana estaba muerta? Está convencida de que ella no tuvo nada que ver con el incendio. Ahora salí con eso. Lo que quiero es justicia. Podía ocurrir lo mismo si la historia se basara en una relación de un hombre y una mujer en la que aparece un hermano manipulador o un hermano que quiere de alguna forma destruir la relación. En este caso es una hermana en una pareja de hombres. Los actores, los guionistas y la directora lo tenemos tan normalizado. Ni nos lo planteamos. Sois una pareja encantadora. Hablamos de los sentimientos, de los conflictos, de las contradicciones de los personajes. Creo que eso es un gran acierto de la película y lo corroboramos cuando la película la ha visto público y la ha visto prensa que señalan esa parte y creo que eso es un logro de todos. Su única intención es demostrarte que te quiere, nada más. Quiere su parte de la herencia. Amor, ¿por qué no le das tiempo? No estábamos hablando de, oh, son una pareja gay y por lo tanto tienen una problemática. No, son una pareja, ¿por qué darle más importancia, no? Es una pareja. Tú eres el amor de mi vida. Es lo más importante que tengo.